...verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único... No quiero contar exactamente lo que pasó, me quemé el pie muy fuerte, me quemé el pie, pico abajo, en el... ¿cómo se llama? En el metatarso, que es exactamente donde uno pisa, exactamente 30 minutos antes del show Y nada, un accidente, pero muy feliz, me quemé el pie que es para mí no bailar, mucho no voy a hablar porque... Pero, de alguna manera quiero que se reprograma, igual, ojalá todos puedan, después de esa fecha, se tienen que guardarse de entrada Pero podemos resolver hacerlo en otras fechas en el show como corresponde, los shows me merecen El de los 15 de un héroe, no sé, si hay algunos que se van a botearles ni allá, probablemente ¡Legar de las papas! ¡Legar de las papas! Y bueno, no quería dejar de regalarles algo, aunque sea renga, yo también, regalándoslo, estaba re contento, hoy era un gran día para este show De verdad, pido disculpas por la demora, que sé que muchos papás tienen que andar a otro lado, lo que sea Pero les quiero adelantar aunque sea un rato Aunque sea canciones así, con la banda Y ojalá el 23 de enero Nos vemos en el próximo Un buen pato, un buen pato 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 En tus ojos está mi vida, en tus manos mi comprensión, es tu alma que me ilumina. Tú eres consola, las miradas no dicen nada, si te cuento yo te siento. Es tu alma que me ilumina, tú eres consola. Es tu alma que me ilumina, tú eres consola. Es una réplica de lo que duro. ¡Dale, fío! Un aplauso, un aplauso. ¡Dale, fío! ¡Dale! ¡Dale, fío! ¡Gracias por mi corazón! Espero que todos puedan en la próxima fecha ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver más! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos amigos! ¡Bravo! ¡Bravo!